Enhorabuena por la victoria, ha sido un partido muy reñido, se notaba lo que estaba en juego, valoración del partido. Sí, 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 nosotros sabíamos cómo era jugar aquí contra el Inter, siempre partido muy duro y hemos entrenado mucho para este partido y hemos conseguido hacer lo que veníamos entrenando y que veníamos hablando. El equipo todo está enhorabuena por el hecho. ¿Ha sido clave la intensidad con la que habéis entrado y los errores defensivos del Inter para el resultado final? Sin duda, sin duda que ha sido clave la intensidad. Nosotros tenemos que estar siempre con esta intensidad para sacar ventaja y hoy hemos podido hacer una buena intensidad y conseguimos los tres puntos. ¿Se le ha visto muy ahogado, sobre todo al final al Inter, por vuestro juego? ¿Cómo? ¿Se le ha visto muy ahogado al Inter, sobre todo en la final, por vuestro juego? Claro, claro. Nosotros hemos presionado bien y les quitamos un poco la tranquilidad que tiene con el balón y eso que nos ha conseguido también un poco de ventaja. ¿Y el tercer gol, que ha sido tuyo? ¿Cómo lo has visto? Bueno, es el tema de la intensidad que hemos hablado, que tenemos que estar intensos todo el rato y he podido robar un balón y meter el gol. Creo que el equipo todo está enhorabuena y seguir así ahora hacia adelante. ¿Os lleváis un buen regalo de Navidad, siendo el Barça líder en Liga, no? Sí, 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 claro que es un buen regalo, pero todavía tenemos otro partido el martes y no nos vale sacar los tres puntos aquí, que es un partido muy duro si lo regalamos ahí. Tenemos que estar atentos ahora para el martes contra el Santiago y ahí sí podemos llevar el regalo de Navidad. Bueno, creo que hicimos una gran primera parte y nos perdimos un poco en la segunda. No sé si por falta un poco de nuestra intensidad. Bueno, entonces ellos merecieron la victoria. ¿Ha sido clave para el marcador final los errores defensivos y la intensidad con la que ha entrado el Barcelona durante la segunda parte? Bueno, claro, si hay errores, siempre contra un gran equipo, ellos no perdonan. Pero hemos fallado también, perdonado ocasiones y bueno, el resultado final ha sido derrota. ¿Se les ha visto muy desconforme con algunas de las actuaciones arbitrales? Bueno, yo no quiero y siempre no me quejo de los árbitros, pues ellos están ahí para pitar y no para fallar, errar, cometer fallos. Entonces el resultado final ha sido la derrota y ya está. Y nada, la verdad que se ha visto un partido muy reñido, muy igualado y al final muy contento porque se ha decantado de nuestro lado que hemos hecho un trabajo muy bueno también. ¿Han sido clave los errores defensivos y vuestra intensidad durante la segunda parte? Sí, sí, lo que está claro es que en la primera hemos hecho buen partido pero en la segunda parte todavía mejor, hemos presionado muchísimo y cuando estamos así tan metidos en el partido y con esta intensidad es muy difícil batirnos y al final se ha visto reflejado en el marcador. ¿Se le ha visto al Inter muy ahogado por vuestro juego? Bueno, yo creo que eso es gracias al trabajo que hemos hecho y a la concentración que hemos tenido durante los 40 minutos y en la segunda parte más todavía, la intensidad que le hemos metido, esta intensidad la verdad que a todo equipo y más al Inter, si le cuesta a Inter imagínate a los demás equipos. Tenemos que seguir haciéndolo durante toda la Liga esto. Bueno, y os lleváis un buen regalo de Navidad, ¿no? Con el Barça líderes en Liga. Bueno, la verdad que sí, que muy contento, que hay que seguir trabajando, ahora el martes tenemos otra final, cada partido es una final, ahora contra Santiago y tenemos que sacar todos los puntos posibles en cada partido que jueguemos. Bueno, al final nosotros somos un equipo que se lo ha jugado mucho ahí atrás, tenemos un muy buen juego ahí atrás en una defensa de presión y bueno, a veces te sale bien, a veces te sale mal, eso es normal, nos podemos dejar de jugar ahí, ¿no? Es, a veces pasa y intentar trabajar para que esto no pase otra vez y como he dicho antes, yo creo que el equipo ha estado bien y nada, ahora levanta la cabeza, no podemos bajar, tenemos otro partido difícil esta semana y a seguir currando y a seguir, intentar seguir ganando. ¿Se les ha visto muy desconformes en algunas de las actuaciones arbitrales? No, no, al final no nos podemos preocuparnos con los árbitros porque si no, te vas del partido y no te preocupa con que la verdad es lo que te tienes que preocupar, ¿no? Los árbitros hacen sus trabajos, al final también como nosotros fallan y aciertan y bueno, no podemos preocuparnos con eso porque al final no te vas a concentrar en lo que realmente importa. Hoy Barça, justo vencedor. Bueno, yo creo que un empate sería un resultado más justo porque los dos equipos han tenido muchas ocasiones y yo creo que el partido está muy igualado y yo creo que un empate quizás puede ser un resultado más justo. Vale, pues muchas gracias.